hola buenos días amigos redes sociales para lo que no me conoce soy germán pérez masa influenciador youtuber facebook instagram y cuando te sientas un poco desanimado capa caída triste porque siente que todos los problemas te están agobiando mi mejor consejo de corazón es buscar adiós donde en el mejor lugar donde te vas a sentir chévere reconfortado recarga energía de buena vibra buena energía en donde en la playa con este hermoso sol que te da buena señal así que amigos que le puedo decir en cámara lenta la vida es bella a pesar de todos los las cosas que nos pasan son experiencia hay que seguir y lo más importante es ser feliz chau chau